¡Muy buenas! Soy Noyayo y estamos en Sioke, un juego que tiene muy buena pinta, una aventura gráfica muy diferente y que los creadores se han puesto en contacto conmigo para dejarnos probar este juegazo que yo creo que puede estar muy muy chulo solo he leído y he visto imágenes del juego y tiene muy buena pinta es un juego de tomar decisiones, de ir clicando en la pantalla es al más estilo aventura gráfica y al menos esta pantalla de inicio y el hecho de que esté traducido al castellano ya es un punto muy bueno y bueno ya sabéis, si queréis que juegue juegos así diferentes a los que estamos acostumbrados en el canal puedes dar ahí un buen like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos mirad, si voy poniendo el ratón de derecha y izquierda se va moviendo que eso es algo chulo pero bueno, no vamos a detenernos más ¡Empezamos el juego! Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra cercana pero lejana un reino bajo una doble estrella gobernado por una dulce y sabia soberana amada por todos la reina buena y bueno, lo podéis ir leyendo aquí así que dejo el narrador que hable mi querido monarca, la bonita monarca, la bonita bonita siempre cerca, justo por su trono era la pequeña princesa Choc no tan cerca, nunca había visto sola donde la princesa era la hija se la viajera se la viajera pero pronto acabaría el tiempo de la paz las noticias de la frontera la pheonix, un bosque de la vieja trajo a la flama todo lo que salieron La reina dijo, mi querida, debes entender, tengo que ir a una tierra distinta, para luchar por ti y todo lo que tengo querido. La reina dijo, mi querida, llevando un ejército, fuera de la ropa de la reina, todo lo que lloró por su quick return home, excepto el que en el castelo permaneció, para usar la absencia de la reina para su propio gato. Os estáis dando cuenta que es todo poesía en inglés, evidentemente en castellano no rima tanto, pero el narrador en inglés lo está haciendo rimar todo. La reina anunció su poder, el cielo se quedó blanco y las luchas se quedaron, el castelo comenzó a transformarse. Las torres de una vez que se acercaron como la noche, desde las paredes y las paredes se cruzaron los gores de la reina. El vile wizard y sus minions hicieron el castelo su dominio, mientras que la princesa se cruzó, ella también se cruzó. A la tumba, la traje, la traje, la traje, la traje, la traje, la traje, la traje y la puerta, me interrumpí no más, dijo el wizard y desapareció. Pero lo que realmente debería haber esperado, fue dejar solo un solo bloque, entre el escape y la princesa Chok. Yo creo que de que un simple cerrojo, no cerrajero, pero me gusta, me gusta el tono que va pillando y se llama Chok. Porque yo cuando he leído el juego, digo, sí o qué, en plan, sí o qué, pero no, Chok. Vale, aquí estamos, ya podemos empezar a jugar. Perfecto. Nos levantamos. Tenemos aquí como un monedero con un medallón. ¿Que nos lo ponemos? No. Que lo volvemos a guardar. Tenemos un medallón que decimos, bueno, lo guardamos de nuevo. A ver, mirad, mirad, ahí como habla la calavera. Evidentemente esto es un point, o sea, un juego de clicar y llegar a soluciones. A ver, me asomo por la ventanita. ¡Eh! Vale, y podemos ver el exterior. Aquí una... Una sábana, una sábana que ha caído buscando problemas. Vale, aquí tenemos la comida, pero que no sirve para absolutamente nada. Vale, un tentáculo. ¡Eh! ¡Eh! Que no te dejes la comida, princesa. Y como veis hay mucho por interactuar. Esto se mueve porque... Porque sí. Se mueve porque sí. Hmm. ¿Cómo podríamos escapar? Vamos a mirar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿La puerta? Por la puerta. No, es que, claro, lo que me está diciendo es... No... No alcanzo a salir por arriba. Dame algo para salir por arriba. Pero claro, voy a mirar por la ventana y ver exactamente lo... No, ya... Sí, voy a mirar... Voy a ver lo mismo que antes. Sí, no hay nada... Nada que ver. Y lo que necesitaría sería un altillo. Igual si le doy más al pulpito. En plan... No. No, no sirve para nada. Estamos aquí pulsando un poquito todo. Pero es que no... No sé qué es lo que deberíamos de tocar. Esto también quizá lo podríamos, si os gusta mucho, el siguiente capítulo. Si tiene mucho apoyo, tiene likes y demás. El siguiente capítulo podríamos jugarlo en directo. A ver... No, dice... No se lo des al guardia. ¿Y aquí? No. Y yo no me lo puedo poner. Y al esqueletillo... Tampoco. Pues no acabo de entender... Debe ser algo súper sencillo, porque estamos en el nivel cero. Pero es como... ¿Veis? Intento pulsar aquí, pero no va. Aquí ya hemos visto esto. Algo se nos está escapando. Se está rascando porque le hemos dado. ¿Veis? Pero no hace nada. Claro, es que el problema... El problema lo tenemos... En... En el saltar de la verja. ¿Veis? Hola. Lo único que sí que podemos hacer realmente es mirar por la ventana. A ver, está claro que algo hay que hacer con el medallón. Porque no es normal que sea lo único que tenemos para interactuar realmente. A ver, lo cogemos. Y aquí no lo podemos poner. Aquí sí. No, esto simplemente interactúa con el... Con el pulpito. Vale. Vale, sí, sí. Esto es diferente. Lo tiramos a la bandeja. Hemos asustado. Además, de aquí le hemos dado algo de comida al pulpo, creo. Mirad cómo se ha escondido. Es en plan... Toma, se te ha caído. Lo recogemos. Y igual si lo vuelvo a lanzar, le damos a la hora de comer al... Le hacemos que caiga el pan. A ver. Lo lanzamos de nuevo. Sí, mira, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha. No, pero igual si lo volvemos a insistir... En plan, insistimos. Esto es una cuestión de insistencia. Gracias, señor. Gracias. Se me ha caído, se me ha caído. No, no se me vuelve a caer. A ver. Agarramos. ¡Uy! ¡Que se me cae! Lo siento, señor, lo siento. ¡Oh, toma! ¡Hola! Pero que está... ¿De qué está esta calavera? Bueno, bueno, bueno. Creo que se ha cabreado el pulpo ahora, ¿eh? Creo que ahora el pulpo... Ah, no, es el hechicero. Porque se te ha liado, que han tirado una calavera. ¡Ostras! ¡La llave, la llave! ¡La llave! ¡La llave, la llave, la llave! A ver, aquí. Señor pulpito. Ahora puedes coger... Ahora puedes agarrar el... ¡Maldición! Ya no tengo más colgantes. Pero antes yo pulsaba aquí. ¿Veis? Antes yo pulsaba el pulpo. Y me dejaba interactuar. Ahora vuelve a decir... ¿No? ¡Hm! ¡Oh, oh! Y ahora puedes saltar. Antes con el esqueleto no. Con el esqueleto decías... ¿Para qué? Pero ahora sí. Vale. La llave la tenemos en la fosa del pulpo. Levanta, levanta. Y el pulpo quería pan. Vale. Ahí, ahí. Vale. Lo tengo que hacer yo. Lanzamos el pan al pulpito. Venga. Agarra eso. Pero dame la llave luego, ¿eh? Gracias. Ahí, ahí, ahí. Eres un figura. Un crack, un fiera. Dame. Aquí no creo que ya haya nada más. No se puede interactuar así... Por tener un objeto adicional o... No. No tiene pinta, pues nos vamos. Venga, hasta luego. Subo por aquí. Subo por allá. La verdad es que no es... No es un juego demasiado fácil, ¿eh? Porque el primer puzzle me ha costado... ¿Eh? Si tienes la llave. Ah, vale. Que tengo que coger la llave y usarla. El primer puzzle tengo que decir que he estado un buen ratito pensándolo porque no lo acababa de entender. Vale. Tenemos la sala de armas. Un gato. Un guardia persiguiendo a un gato. Un guardia persiguiendo a un gato. Hola. Uh, uh. No tengo nada en el bolsillo, ¿verdad? Eh, eh, eh... Hola. Le saludo. Hola. Sí, no, no es una buena idea. Oh. Ostras. Sí que se ha quedado agradecido el pulpo, ¿eh? Vale, vamos a mirar qué podemos coger por aquí. Esto... Es como que se mueve en plan... Sí, está ahí. Hola, ¿qué tal? Nos hemos currado una animación. Pero ya está. ¿Veis? Mirad. Pero no... No se puede utilizar ahora. El gatito sí. ¿No? El gato se va. El gato dice... A mí... A mí no me busques. Vale. Todo esto no es útil. Y esas escaleras tampoco. Así que... Continuamos nuestra escapada. Porque supongo que la idea es escaparse. Ir a buscar a la reina buena. Uy, uy, uy. Espérate. Bueno, el pulpo nos salvará. Pulpo. Que vienen tres a por nosotros. Pulpo. 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 Ah, pues no. Vale. Como en plan... Vale. Y si vamos hacia el fondo... O sea, que hay decisiones también que son inviables. Es decir, son decisiones que te van a llevar a la muerte o a la recaptura. Vamos a mirar qué hay en la tumba. Eh... ¿Cómo? Vale, que aquí falta una pieza. A ver. No se mueve. Claro, faltará una pieza para... ¿Qué es esta de aquí? Uy, arañita. ¿Qué tal? Se ha metido la araña. Bueno, eso está claro que va aquí. Y esto va así. Vale. Esto irá así. Bueno, bueno, bueno. Inuya el puzles, le llamaban. Vale. Y tenemos mi propia tumba. Por si me quiero hoy a enterrar. No hay nada aquí. Claro, que va a haber. Lo que hay es una araña. Que se ha metido dentro. ¿Cómo? Oh, que había una capa de invisibilidad. Buenísimo. Vale, pues ya está. Mira, así lo solucionamos lo de los guardias. Bueno, póntela bien. O igual no te la pongas, ¿no? ¿Para qué? Vale. Aquí hay nada. Esto se mueve. Todo se mueve. Aquí todo se mueve. Vale. Yo me la quiero poner. Yo me la quiero poner. Ah, no puedo. Pues nada. Me dice, guárdala, guárdala. De acuerdo. Hemos conseguido una capa de invisibilidad que estaba en una tumba. Porque sí. Vale, y ahora sí que caminamos hacia allá. Pero supongo que ahora me la voy a poder poner en plan... ¡Hop! Póntela. Perfecto. Perfecto, perfectísimo. Y ahora vienen aquí los guardias. Y como vienen, se van. Venga, hasta luego, cracks. A por la guerra. Ahí, ahí, ahí. A dominar el mundo. Y lo que haga falta. Venga, hasta luego. Perfectísimo. Vale. Continuamos corriendo. Realmente este es un juego de una temática muy diferente. Pero me gusta mucho la animación y el dibujo. Hay que reconocer que ahí se lo han currado. Vale, vemos una palanca. ¡Ep, ep, 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 ep! ¡No! No se han pillado. Vale, tenemos que estar muy atentos para interactuar. ¡Ep! ¡Póntela! Vale, perfecto. Venga, hasta luego, cracks. Que la guerra era para el otro lado. Ya, ya, ya. Me ha quedado claro. Venga, corre, corre. Es decir, vamos a ir avanzando y vamos a tener que ir poniéndonos la capa, quitándonosla. Creo. Ah, muy bien. Muy bien. El apagar las luces está súper bien, ¿sabes? Venga, continuamos. No sé dónde, no sé dónde estoy. Da la luz, venga. ¿Qué me estás contando? Eh, 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 es que no... Bueno, dejamos que pasen. No. Uy, ¿y qué hago? ¿Me quito la capa? No, ¿ves? Me caigo, me caigo. Ahora dan la... ¿Puedo seguir? No, estoy pillado. Estoy pilladito. Mira, 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 mira. No puedo, no puedo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Venga, hasta luego. Eh... Está claro... Que ahora... Igual ir hacia atrás... No, es que... Eso es el mismo movimiento. Hmm... Nos guardamos... Es que estoy bien invisible. Aún. Otro punto donde tenemos que intentar pensar... Uh... No, me caigo. Me caigo y me pillan. A no ser que ahora es cuando... Arañita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fuá. Tienes que estar súper atento a todos los detalles. Venga, cracks. Vale, o sea que la araña... Es la que... O sea, teníamos que pulsar en la araña para que calguillera en la palanca. ¡Mua! Venga, levanta. Fiera. Hola, arañita. Olis. ¡Cómo le gusta saludar! Venga, continuamos. Poco a poco. Ostras. Que nos caemos, eh. Con cariño y con pasión. Ostras. La araña, la araña. ¿No? ¿La araña? No, la araña no vale para nada. Eh, eh... ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, que me agache. No, vale, tengo que agacharme en el momento preciso. Es que, claro, veía unas flechas hacia abajo y digo, ¿qué me estás queriendo decir, señor juego? Vale. Pam, pam, pam. ¡Perfecto! Otra. Pam, pam, pam. Vale, ¿y camina hacia arriba? No puedo caminar hacia arriba. Está bloqueado. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? Ah, tendré que ir hacia arriba. Vale, puedo saltar hacia abajo y hacia arriba. Es que esto, esto no te lo explican. ¿Dónde está el tutorial en este juego? No hace falta, pero me gusta. Uno, dos, tres. Venga. Es la primera vez que juego. Es la primera vez que estoy viendo todo esto. Por lo tanto, es normal que no... Que a la primera, pues, no coja todos los puzzles. Porque, evidentemente, no los había visto nunca. ¡Venga! Vale. ¿Ahora qué? ¿Vas a saltar tú, crack? No. ¿Qué pasa? ¿La araña? No. ¿Eh? Pero... ¿Os habéis dado cuenta que estaba como cargando? Porque había pulsado aquí, creo, o algo. No lo entiendo. A ver, pam. 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 Pumba. Uno, dos, tres, cuatro. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga. Y ahora nos lanzará a los tres. Y no sé qué tenemos que hacer, la verdad. Venga. ¿Veis? Se me ponen las ruedecitas como pensando. ¿Cuándo? ¿Igual en ese momento tengo que tocar la araña? No lo sé. No sé muy bien qué hay que hacer, ¿eh? Vale. Venga, otro. Pum. 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 Vale. Y ahora lanzar a los tres. Y algo hay que tocar aquí. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Es decir, que si te los lanza ya no hay vuelta atrás. Hay que tocarlo antes. Venga. Hasta luego, crack. Las luces se apagaron. Venga. Hola. No tengo nada en los bolsillos. Igual, claro, lo que quiero hacer es que le caiga el saco en la cabeza. ¿O no? Venga. Adiós. Vale, cuidado. Aquí hay guardias. Entonces. Si yo bajo esto... Vale. Se van. Se van a... A una dimensión galáctica muy lejana. ¿Ahí qué hay? Nada, ¿no? ¿Veis? Es como... Voy a mirar. Ahí hay algo que vamos a recoger. Vale. Una lanza. ¿Vale? Y con la lanza pinchamos esto. O pinchamos o... Vale. Intentamos agarrar lo que sea. Ostras. No, 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 no. Porque es la telaraña de nuestra amiguita. Nuestra amiguita Pepis. Pepis la araña. Que nos quiere. Así que... Agarro esto. Que no sé lo que es. Y... Me lo llevo. A ver. Ahora veremos lo que es. Ah, tela de araña, ¿no? Tela de araña y... Rueda de madera. Vale. Más objetitos que agarrar. Tenemos un tercero. Perfecto. Y ahora vamos a mirar aquí al señor. Señor. Está bien. Está... ¿Sano o no? O sea... Bueno. Igual está... Haciendo una escalera. De momento. Lo que no sé es ahora... ¿Dónde debería de ir? Ah, vale. Que puedo trepar en la pared. No puedo trepar. Pero... Tengo palos. Que los puedo poner en la pared. Y construirme una super escalera. ¿Sí o no? Pap, pap. Venga, sube, sube. Bueno. No es una escalera como yo estaba pensando. Pero también nos vale. Venga. Hacia lo más alto. Tú siempre hacia arriba. Siempre. Venga, un poquito más. Ya estamos. Genial. Ahora puedo reparar... Con la rueda. ¿No? Aquí. Puedo reparar esto. Vale. Y con la cuerda... Eh... ¿Qué debo hacer con esto exactamente? Sí, yo también me lo pregunto. Nada, nada, nada. Crack. Simplemente ahora bajamos esto. No. No puedo hacer que se mueva. La rueda sigue rota. La rueda sigue rota. Eh... Intentemos esto... No. ¿Y qué me dice más? No, no... Por supuesto, intentemos esto. Oh, tampoco funciona. Vale. Está claro que eso de momento no. Así que quizá debamos de subir por las escalas... No. Me dice que por las escalas tampoco tiene ganas de subir. Pero la rueda sigue rota. No puedo hacer que se mueva la rueda. La rueda sigue rota. Hmm... Claro, tampoco puedo... Estirar... La cuestión es... ¿Por qué está rota? ¿Por qué está rota? ¿Puedo irme? No puedo irme. Tenemos que pensar más allá... De... Aquí. Vale. Me he dado cuenta que cuando ves... Cuando el juego ve que te enganchas un poquito... Como que te hace una pequeña luz... Como diciéndote... Ep... Ah, vale. Las estacas. No. Vale, 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 vale. No es que te haga una pequeña luz. Es que nos habíamos dejado las estacas colocadas. Pero yo pensaba que una vez usas un objeto... Que esto es mucho de escape rooms. Una vez usas un objeto... Ey, ey, ey. Crack, tira. Máquina. Pégale una patada o algo, ¿no? Así. Venga. Tarde. Hemos sido muy lentos. No. Pues hay que... Hay que... Hay que hacerle algo con él, ¿no? ¿Aquí? No. Ay, 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 ay. Toma. Ay, qué... Ostras, corre, 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 corre. ¿Qué? Ah, vale, que no me dé. Pensaba que era como en las escape rooms. Que cuando usas un objeto... Ya no se vuelva a usar en toda la partida. Pues lo mismo, pero... No, no es verdad. Vale. Sí, no era la mejor idea. A ver. Esto sí que es así. Vale. Y ahora... Me escondo. No, y me pilla, me pilla. Acabo de hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. De acuerdo. Takatá. Me escondo. ¿Puedo irme por allí? Venga, hasta luego... No, era la mejor opción. Voy a decir hasta luego, crack, pero no. Vale, takatá. Nos escondemos. No, es que no puedo ir. Igual tengo que esperar. Igual la mejor opción es no hacer nada. En plan, no me está viendo. No está. Ha desaparecido. Seguro que se habrá ido. Es que hacia allí no puedo ir. A no ser... Que se pueda hacer algo con esto. Obviamente no. Está ahí distraído. No lo tiene claro. Si voy hacia allí me pilla, porque ya lo hemos comprobado. Y si... Voy hacia allá, me caigo por el agujerito. Así que... ¿Qué podríamos hacer? Es que además tampoco se me marca... En plan opción. Hmm. Voy a intentar otra vez irme para allá. Pero me caigo, ¿no? Me caigo. Y si me voy ya... No. Lo único que se me ocurre... Es... Nos escondemos aquí detrás. Y... Mirar. Cuando está mirando hacia la puerta... Camino un poquito... No, me pilla. Me pilla como campeón. Hmm. Soltamos esto. Nos escondemos. Y ahora... Está como... Hmm. A ver. ¿Veis? Dice... Por aquí no hay nadie. Por aquí tampoco. Vale, 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 vale. Es así, es así, es así. Como estábamos delante de él... Cuando miraba hacia la puerta nos pillaba. Entonces, ahora, otra vez. Venga, hasta luego, crack. ¿Me voy? Sí, dice. Vale, igual. Ahí estamos. ¡Me voy! ¡Me voy de aquí, de esta torre, de esta prisión! Bueno, bueno, bueno. Hay algunos puzzles que... Tiene... Es muy realista, por así decirlo. Es decir, si te está mirando te pillan. ¡Ey, crack! Tira, máquina. Vale, mucho cuidadito. Poco a poco. Vale. Ahora hay luz. Por tanto, observan. Ahora no hay luz. Cuidado. Hay... Bueno, hay luz. Está el señor este. No hay luz. Mucho cuidadito. Está el señor este. No está. Un poquito más. Ya que estoy... Se puede ir más rápido. Mientras no haya luz. ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Tacata! ¡Tacata! Continuamos. Un poquito más. Bueno, 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 bueno. El escape... Escaposo. Continuamos. Vale. Ahí hay un dormido. ¡No, no! ¡Ostras! ¡Cómo se la ha jugado! ¡Cómo se la ha jugado! Venga, venga. Seguimos, seguimos. Ahora. Cuidadito. Mirad la luna ahí que tiene como un rostro chungo. Tan silenciosa como un ratón. Y esto es lo que veíamos antes desde la celda. Vale. Te dice, puedes caminar... Puedes tirarte ahí y... ¡Ah! A saber lo que pasará. Ah, vale. Esto es como exploración, ¿no? Puedes entrar por aquí. Puedes entrar por allá. Vale. Pues primero aquí. ¡Hola! Cuidado. Corre, corre. Vale. Que está ahí probando nuevas... Nuevas armas. Está probando las ballestas. Vale. Mucho cuidado. Le ha dado. Ah, vale. Tengo que hacer que se enfaden ahora. A este se lo muevo. Y falla. Y ahora el otro se lo muevo, pero para que acierte. Mirad, mirad, mirad. Pumba. Y se enfadarán y discutirán y se irán, ¿no? A este se lo muevo. Ah, vale. Cuando veo que apunta, se lo tengo que... Vale, a este se lo vuelvo a mover. ¡Taca! ¡Uy! Vale. Tengo que moverselo cuando vayan a disparar. Vale, ahora. ¡Uh! Vale, vale. Este tiene que acertar, ¿eh? Porque si no... Pierde. Venga. Acierta, crack. ¡Huala! Imposible, ¿eh? Ha ganado. Otra vez. Vale. Tiene que perder el grande. Bien, perfecto. Ahora, el pequeñito, se lo enderezo. Y yo creo que... Si se le dispara hacia arriba... Vale, perfecto. Ya tiene uno más. Se lo movemos. Perfecto. Ya es... Vale. Ahí estamos moviendo los maniquís. Bueno, bueno, bueno. Como si tuvieran vida propia. Vale. Ahí estamos. Ya tiene dos puntitos. De acuerdo. Este apunta. Venga, un poquito. Perfecto. A este se lo movemos. Porque este... Hay veces que apunta bien... Y hay veces que se le dispara al aire. Mmm. Ahí le he liado yo. Vale. Apunta. Perfecto. Y este... Tenemos que estar muy atentos. Porque es que no lo tiene... No lo tiene muchas veces claro. Hacia donde apunta. El señor. Vale. Ahí hay que empujar. Perfecto. No. Ahí ha fallado. Pero creo que hubiera fallado de todas maneras. Ep. Mueve. Perfecto. A ver. Vamos a dejarlo así. Son cuatro. Es al mejor de cuatro. No. Vale. No. Ahora será hacia el otro lado. Vale. Perfecto. Y para este simplemente es moversela. Porque este apunta bien. Entonces simplemente con que se lo muevas mientras está apuntando. Ya le lías. Le confundes. Mmm. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora tendría que acertar. No. Vale. Tiene que ser cuando apunte. Este como que siempre va a fallar. Entonces cuando apunte. Moverselo. Vale. Este falla. Aquí no aciertas ninguno de los dos. Vale. Ahora cuando apunte. Vale. Se lo enderezamos. Y tendría que acertar ahora. No. Ese disparo hacia el aire. Creo que falla siempre. No lo tengo claro. Pero yo diría. Vale. Y ahora. En principio. Ahora cuando vaya a ponerse a apuntar. Vale. Se lo movemos. ¿En serio que iba a acertar ahora? No es fácil. No es fácil. Venga. Perfecto. En principio ahora tendría que acertar. Tendría que acertar. Sin tocar yo nada. Porque antes ha fallado. Por tanto. Ahora tiene que ir a este lado. ¿Veis? Hacia arriba. Vale. Bien. 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 Ha ganado. Ostras. Como para ganarle. Vale. Podemos subir la escalera. Que sería lo suyo. Y agarrar el casco. Para hacernos pasar un poco por un guardia. Subimos. Venga. Sin miedo. Eres la princesa valiente. Ahí. Agarramos el casco. Cuidado. Ahí. Uf. Hombre. Se le va a calentar un poco la cabeza. Ya. Te aviso. Te aviso eso. Cuidado. 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 No serás la más discreta del mundo. También te digo. Venga. A la cama. A la cama. Eso es un colchón. Creo que es. Ahí estamos. Y. Es que. Yo creo que se le tiene que calentar mucho el casco. No puedo hacer nada. Vale. Podemos coger. Perfecto. Y cortarle la cabeza. No. No era una buena idea. Vale. La armadura. La armadura. No podemos tener el casco. Pero al menos la armadura sí. Nos protegerá. Iremos. Mejor. No es lo mejor. ¿Qué tenemos por aquí? Igual ya lo hemos hecho todo. Vamos a intentar entrar en esa caseta. Pero igual lo hemos hecho todo aquí y ya tenemos que ir como a otra zona. Vale. Hay un hacha. Vale. ¿Qué hemos agarrado? Unos guantes dorados. Que me puedo poner. No. ¿Para qué? ¿Y aquí no hay nada más que me pueda llevar? No. Vale. Vamos a mirar esta caseta. Hay un señor. Vale. Vale, vale. Pues empezamos a tener armadura, ¿eh? Claro, tenemos guantes. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Que la verdad está muy, muy chulo. Me ha gustado mucho el juego. Y si a vosotros también lo apoyáis con buenos likes, lo compartís con todos vuestros amigos para que tengan sus buenas reproducciones el vídeo, pues seguiré subiéndolo. Y yo creo que es un muy buen juego para hacerlo en directo. Así que ya sabéis, si os ha gustado darle like, compartirlo con todos vuestros amigos y hasta la próxima.